Gemma, el mar es una delicia y como estoy con un traje impermeable, ¡no me hunda, Gemma! Bueno, vamos a ver si pesco la cena. ¡Pienso pescar uno tras otro! ¿Ah? ¿Qué es eso? Hermano, ya estás inventando de nuevo. Es que teníamos tanto tiempo sin venir para la playa que pasé toda la noche haciéndolo. Con este equipo, hasta los que no saben nadar pueden estar dentro del agua sin hundirse. Allí donde estás, difícilmente podrás hundirte. Estás en lo más llano. ¿Eh? ¿Cierto? Con eso espantarás a mis peces. Anda, es mejor que te vayas a otro lado. Está bien, ya voy. ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele! ¡Me duele! ¿Te crees un jovencito comiendo eso tan frío? Si te enfermas, no digas que no te lo advertí. ¿Qué es eso? ¿Qué estás comiendo? ¿Quieres saberlo? ¡Me estoy comiendo un dulce de chocolate calientito! Siento mucho calor de solo verla. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se me fue la mano. Creo que le corté la inspiración a la señorita. Usada en su sueño de estar en un hotel cinco estrellas. ¡Te llico! ¡Deja que te agarres! Una vieja regañana por aquí y un pulpo enamorado por allá. ¡El pulpo vieja a mí! ¡Vete, vete! ¡Ay! Hoy todos cerraron sus negocios. Y yo me quedé aquí solo y aburrido. Creo que debí haberlos acompañado a la playa. ¡Kiyoshi, ¿qué tal la pesca? Pues nada, aún nada. Ya está vacío. Si seguimos así, no tendremos nada para la cena. ¡Bueno, entonces pescaremos entre todos, ño! ¡Sí! La espera me está dando sueño, ño. No imaginé que fuera tan difícil. ¿De verdad crees que hayan peces? ¿No será que se te cayó la carnada? Déjame ver. Gracias. ¡Nyo, ño! ¿Qué sucede de Jiko? ¡Aquí viene uno con fuerza, ño! ¡Es el que esperábamos! Realmente tiene fuerza. ¡Nyo, ño! ¡Ay, miren! A lo mejor es un atún gigante, ño. ¡Con cuidado! ¡No lo dejes escapar, Yema! ¡Así es! ¡Nuestra cena! Atún con mayonesa. ¡Es muy pesado! ¡Ayúdenme! ¡Aquí viene, ño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi cuero cabelludo! ¡Aaah! ¿Una sirena? ¡Ah! Disculpen, mucho gusto. Mi nombre es Aqua. ¡Mucho gusto, Yema! Disculpenme por esta cabellera tan desarreglada. ¡Nyo! ¡Pues que una sirena, ño! ¡Ah, sirena, ño! No sabía que existían, ¿de verdad? Tenía mucho tiempo que no veía a los humanos. Estoy muy emocionada. Creo que tu cabello se enredó y debe dolerte mucho, ño. ¡Ah! ¡Pues déjenmelo a mí! ¡Menos mal que siempre salgo con mi aerosol especial para cabello sin remedio! ¡Muchas gracias por haberle devuelto el brillo a mi cabello! ¡Por supuesto que es un artículo exclusivo del ladrón de la coquetería, Carisma! ¿Qué les parece? Nunca imaginé que pescaría una sirena en mi primer intento, ño. Y no creas que las sirenas pueden pescarse tan fácilmente. Además, en mi caso, hace 40 años que no subo a tierra. Ah, ¿y se puede saber cuántos años tienes tú? Pensé que eras de mi edad. Bueno, creo que tengo unos 120 años. ¡Oh! ¿Eras mayor que los abuelos? Increíble, ño. Vaya, realmente increíble. Pero la vida de una sirena no es nada comparada con la emocionante vida de los humanos. Pienso que la sociedad humana es mucho más emocionante. Debe ser muy divertido vivir bajo el sol. ¿Qué tal si me cuentan un poco? ¡Claro, ño! Pero allá están unas personas con más experiencia que nosotros. ¿Qué tal si les preguntas a ellas, ño? Los abuelos se alegrarán mucho, ño. ¡Hundos! 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 Presidente, no se vaya a asustar cuando le enseñe lo que atrás... ¡Descarnas irán, ño! ¡Ah! Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Aqua. ¡Oh! ¡Pero qué asombroso! ¡Es una sirena! ¡Vaya sorpresa! ¡Qué sirena tan linda y tan joven! Gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de conocer una. Abuelos, pero Aqua es mayor que ustedes. ¿Cómo dices? ¡Oh! ¡Qué bueno! A mí me hubiese gustado ser de esa especie también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Por cierto, Yasushi, ¿querías algo? Ya no. ¡Oh! Oye, Dejiko, ¿qué es eso que está ahí? ¿Es un televisor? ¡Así es, ño! ¡Oh, Dejiko! ¡Ese televisor es a color! ¡Como todos, ño! ¡Claro! Es que Aqua recuerda la televisión de hace 40 años. ¡Qué genial! Ver cosas nuevas o que no existían antes es como volver a nacer. Porque antes la televisión era en blanco y negro. ¿Y cómo se cambian los canales? Con el control remoto. Y se puede usar desde cualquier lugar. ¡Qué bien! Puedes cambiar los canales con ese aparato sin tocar el televisor y de cualquier lugar. ¡Parece una magia! La verdad es que los televisores de la generación pasada se cambiaban con una perilla. ¡Esto es algo nuevo para ti! ¿También es un televisor? Esto es un horno microondas. Le colocas la comida fría y en unos segundos te la regresa caliente. ¡Qué bien! ¡Los dulces fríos se calientan así! ¡Y en este calor! ¿Y eso que tienes allí qué es? ¡Esto es un celular, es decir, un teléfono portátil que puedes llevar contigo y se usa así! ¡Habla Puchico, ñu! Puedo estar en contacto con Puchico desde cualquier lugar. Y como este es un modelo especial, puedo jugar con él a las adivinanzas cuando estoy aburrida, ñu! ¡Es increíble! ¡Me siento viviendo en el futuro! ¿Y qué es esto? Eso es un juego que conectas al televisor y puedes jugarlo solo o acompañado. En nuestra tienda se venden muchísimo. ¡Todo un vendedor de juguetes! ¡Ay! ¡Me volveré loca con tanta información! ¿Y esto qué será? Eso es un equipo de submarino humano y... Eso no ha contribuido para nada con la humanidad, así que no es necesario. No es necesario que lo aprenda, ¿verdad? Pero... ¿Cuánto ha avanzado la humanidad en estos años? Antes, cuando no existían esos juegos de video de los que me han hablado, los niños se divertían de otra manera. Jugaban a las escondidas, o a patear latas, jugaban con canicas o pelotas, o a saltar a la cuerda o la liga. Y cuando en la tarde los niños comenzaban a percibir el olor de la comida, todos regresaban corriendo a casa para cenar con la familia. ¡Qué tiempos aquellos! Hoy día tenemos aparatos modernos y todo es una comodidad, pero añoro aquellos años. El arroz lo cocinábamos con leña y enfriábamos las sandías en el agua de los pozos. ¡Ay, qué delicia! ¡Cómo me encantaría comerme una galleta casera con helado! Las galletas con helado que hacemos nosotros son las mejores. ¡Qué delicioso! ¡Ven pronto a probarlas! Agua se integró totalmente a ese grupo, niño. Sí, se ve algo extraña. ¡Ay, tenía mucho tiempo que no hablaba tanto! Yo también quisiera vivir en un paseo comercial como el de ustedes. Entonces, ¿por qué no te mudas para el paseo del gato con suerte, niño? Por supuesto, grandiosa idea. ¿Por qué no te mudas a la laguna que tenemos allá? ¿En serio? Sería como un sueño. Pero no, es imposible. ¿Por qué? Si te mudas al paseo, serías una gran novedad y todas las personas del paseo se alegrarían con tu presencia, niño.